¡MESI! 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 ¡Muy buenas amigos culés! ¿Qué tal estamos? Ayer hemos vuelto a ver otro ridículo del PSG perdiendo en casa por 0 goles a 1 ante el Olympique de Lyon. Un Lyon que va quinto en la Ligue 1. ¡Quinto! Pero sobre todo hemos presenciado la vergüenza del fútbol mundial. La injusta pitada de la afición del PSG al mejor jugador de todos los tiempos, Lionel Messi. Dar atención a la noticia que voy a dar a continuación. ¡Bombazo de última hora! Una fuente deportiva muy importante y muy cercana al PSG acaba de informar que Messi acabó el partido muy afectado por la injusta pitada que recibió en el Parque de los Príncipes por la afición del club de la capital francesa. La misma fuente asegura que al acabar el partido del PSG, Messi habló con Laporta y con Xavi sobre su nuevo contrato con el Barça. Y han llegado a un acuerdo verbal. ¡Atención! Messi va a firmar por dos temporadas, más una por el club de su vida el próximo verano, como afirma la misma fuente. Esta ha sido mi grandísima noticia de hoy, amigos culés. No os olvidéis de suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias, fuerza Barça por siempre, vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.